El mercado está vacío, en las calles hay quietud, edificios en silencio nadie puede cosechar. Los obreros no trabajan, no hay debate porque ya el trabajo ha cesado, pues el rey pronto vendrá. Si el rey ya viene, el rey ya viene, la trompeta ha sonado y su rostro puedo ver. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Los trenes van vacíos en su viaje a oscuridad, en las prensas no trabajan, nadie está en su lugar. Los aviones van perdidos, no los puede incorporar, pues el rey de las edades, almas viene a reclamar. Muy felices en el cielo, redimidos por Jesús, estaremos ya unidos con completa libertad. El rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, la trompeta ha sonado. El rey ya viene, el rey ya viene, la trompeta ha sonado. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 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 Amén.